Los cuerpos de 12 de las víctimas encontradas en fosas al interior de la vivienda de la expolicía Hugo Osorio fueron entregados a sus familias la mañana de este jueves 8 de octubre. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General de la República detallaron que son un aproximado de 30 cadáveres los que podrían haberse encontrado en un total de 11 fosas comunes en la Casa del Asesino Cereal, ubicada en el Callejón Esteves de la Colonia Las Flores del municipio de Chalchuapa. En este momento el Instituto de Medicina Legal solamente ha trabajado con la técnica de antropología forense los cadáveres de la primera fosa, que este día se entregaron 12 cadáveres a específicamente ocho familias, ocho familias ya que dentro de los casos hay un familiar que recibió los cuerpos de cinco familiares, dentro de ellos están los niños. Hemos encontrado tres cadáveres o tres osamentas de niños, dos niños y una niña. Estos cinco meses después de que el desarrollo de la investigación se mantuviera en hermetismo por parte de las autoridades. La coordinadora de casos de feminicidio de la Fiscalía, Graciela Sagastume, indicó que en la primera fase de la investigación hay un feminicidio doble y que por ese delito la pena podría ser de 100 años. Básicamente es una pena ejemplarizante para este tipo de delitos y es lo que busca la visibilización del porqué. Si usted agrede a una mujer por su condición de mujer, va a recibir una sanción ejemplificante. El Fiscal General anunció la creación de la Dirección de Investigación de Feminicidios. Al frente de esa fiscalía adjunta se encontrará la licenciada Marina de Ortega, quien junto con formará parte del staff del Fiscal General y tendrá a su cargo una dirección operativa que será la encargada de dirigir cada una de las unidades que se encuentran en las 19 oficinas de la Fiscalía General de la República. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.